¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén pasando un gran día. Bienvenidos a este nuevo vídeo. Te agradezco mucho que estés viendo este vídeo y que le hayas dado play. Muchas gracias por tu apoyo. Recuerda que si te gusta el vídeo, dale un me gusta. Si no te gusta el vídeo, dale un no me gusta. Compártame acá abajito tus opiniones, qué te ha parecido el vídeo. Y sobre todo, ¿tú qué habrías hecho si tú tuvieras estos lápices de colores? Y bueno chicos, este vídeo ya se los había prometido desde hace bastante tiempo, pero por falta de tiempo no lo había podido hacer hasta este momento. Y más porque hoy en este día que nos agarra un temblor, aproximadamente es de 7.5, 7.7. O sea, estuvo bastante fuerte. Después del susto, pues bueno, venimos con un nuevo vídeo. Sí, hoy día en que estoy subiendo este vídeo y estoy publicando este vídeo, sí, tembló acá en la Ciudad de México. Bueno, pasando a otras noticias. Les voy a dejar acá abajito en la descripción del vídeo las otras dos partes del vídeo donde estoy utilizando estos lápices de colores, donde supuestamente son los clones de los Faber-Castell Policromos. Y hoy vengo con este último vídeo donde vamos a ver si es cierto que son los verdaderos clones o se parecen o si son iguales o hay una cierta diferencia. Lo que sí voy a recalcar es que los lápices vienen en una muy bonita caja. Yo tengo la de 36 colores, hay un set hasta 72 colores. La mina es bastante gruesa y la verdad al momento de utilizarlos, de combinarlos, lo hace bastante bien. Pero ahora sí, vámonos a la crítica de estos lápices de colores. Voy a ser un poquito exigente. Voy a tratar los lápices de colores como deben de ser. Pero no, sí, voy a tratar de ser lo más explícito y lo más detallista para ver si realmente conviene comprar estos lápices de colores o realmente pues no. Bueno, empecemos. Creo que el vídeo ya está un poquito más adelantado. No es mucho, pero vamos a tratar de que vaya más o menos acorde a lo que estoy comentando. Espero que no se me escape tan rápido el vídeo. Y bueno, estos lápices de colores son de China, de la marca Deli. Y déjame decirte que son los posibles competidores. Digo posibles porque puede ser que nazca otra nueva marca y vaya a ser que les vaya a dar en la torre a los marcos Renoir. Muchos me preguntaron en los comentarios Oye, ¿qué onda? ¿Tú crees que estos marcos Renoir hagan competencia con los Deli? ¿Los Deli le ganen a los marcos Renoir? ¿O posiblemente hay otra marca que les pueda dar batalla? Y bueno, hasta este momento no conozco otras marcas. Nada más Deli y marco Renoir. Pero estos lápices de colores Deli sinceramente son bastante buenos. Si queremos hablar ya en términos profesionales y queremos explicarnos bien en cuestión de que pueden ser resistentes a la luz, se pueden conseguir por separado, se pueden hacer mezclas perfectas, combinaciones perfectas, etc. Y sí hay un pequeño detalle que puedo decir de estos lápices de colores Deli. Bien, estos lápices de colores Deli, en esta versión que es la caja como entre beige, claro, tirándola al gris, más o menos, quiero decirte que sí son lápices buenos, que sí valen la pena, pero no son tan perfectos. O si los queremos dar a competir o hacer un similar con los policromos, no, no le llegan tanto a los policromos. Claro, son colores bastante saturados, son colores bastante pigmentados, pero donde me cuesta trabajo, y bueno, es en todos, también tanto en los Prismacolor Premier como los Verben Color Soft, no sabría decirte de los Carandaj Luminance, pero lo que sí te puedo asegurar al 100% es que cada uno de estos lápices de colores, al momento de utilizarlos con cierta técnica, o con cierto detalle, o con cierto efecto que tú quieras conseguir, siempre te van a costar trabajo. Eso es un hecho, siempre te van a costar trabajo, y en estos sí me cuesta trabajo, pero nada imposible que tú puedas truquear para que tu dibujo quede lo mejor posible. En cambio con los marcos Renoir también costará un poco de trabajo, pero los siento más afines, y los siento sí con mucho más similitud con los Lyra Polycolor, o los Lyra Polycolor. Sí, los que son de la marca Rembrandt, Lyra Polycolor, los marcos Renoir son más afines, se parecen mucho más que estos que son los de Lyra, posiblemente clones de fábricas. Después les comentaba al principio del video, que pueden ser posiblemente los clones de los fábricas del Polycromos. Otro detalle a destacar, eso sí me llama muchísimo la atención, es que sí son bastante pigmentados. A veces cuando empiezas a colocar un color, por ejemplo fuerte, vamos a ponerlo de esta manera, un café fuerte, después quieres poner un color intermedio, y después quieres poner un color claro, pero además quieres agregar detalles, y quieres agregar un poquito más de luz, más o menos por ya a la cuarta capa, que me viene siendo el detalle de brillo, no de luz total, es cuando empiezas a tener ya un poco de problema para poder combinar los lápices de colores. Cuando solamente aplicas, por ejemplo, un color fuerte y un color intermedio, va muy bien. Ya cuando empiezas a aplicar la tercera parte, es cuando ya te quedas pensando y dices, ¿realmente vale la pena poder conseguir una caja más grande de 72 colores? En esta ocasión su versión es 72, no he visto que haya más. Y bueno, esto ya va a depender muchísimo también, si tú quieres hacer que este dibujo sea más realista, o más hiperrealista, o solamente los quieres utilizar para poder colorear puro anime. La diferencia entre estos dos en colorear realista o hiperrealista, o solamente colorear anime o colores planos, para colores planos y el color estilo anime, va muy bien, va excelente, no vas a tener problemas de nada, vas a poder detallar, mezclar o combinar los colores sin problemas. Pero cuando ya hablamos en términos de dibujos realistas, es ahí donde siento que te vas a llevar un poquito más de tiempo, te va a costar un poco más de tiempo, pero sobre todo, si no tienes la paciencia, puede ser que de un dibujo que estés haciendo realista, todo vaya perfecto. Y cuando quieras combinarlo y mezclarlo, y además conseguir un detalle perfecto, es ahí donde te puedes, ya sea a frustrar, te puedas sacar de onda, y puedas estar pensando, bueno, oye, pues es que este Ian dijo en su video, que si se mezclan, que si se combinan, que son saturados, que son pigmentados, pero pues veo que yo estoy coloreando, y veo que estoy mezclando, y no me sale. Y sí, ese es el detalle, que cuando empiezas a colorear, se empieza como a empastar el lápiz de color. Entonces, la técnica que tú tengas, y cómo la estés desarrollando, es la clave fundamental, para poder conseguir dibujos realistas, ya sea como este que estás viendo en el video, o para poder hacer dibujos más realistas, o sea, realmente estés copiando tal cual a la persona, entonces debes de tener una técnica más depurada. Ahora, estos lápiz de colores, si tú quieres hacer dibujos semi realistas, y estilo anime, o dibujos planos, van de maravilla, sin problemas, cómprate la de 72, y la verdad, siento que te va a ir muy bien, incluso por las mezclas, no tan saturadas, y no tan llenas de capas, te puede servir de maravilla. Ya cuando hablamos en términos realistas, sí tienes que mejorar un poquito más tu detalle en técnica, en cuestión de cómo poder colorear, y cómo sacarle provecho a estos lápiz de colores, porque va a llegar un momento, que vas a estar coloreando y coloreando, y va a llegar un momento que no se van a poder mezclar, se va a emplastar la cera, o el pigmento, o la mezcla de cómo los hicieron estos lápiz de colores, yo lo siento más como entre óleo y cera, llega un momento que se llegan a emplastar, y ya no se puede llegar a resolver, al menos que si tú tenías un detalle en oscuro, quieres aclararlo, te va a costar un poquito de trabajo. Esto más o menos sería algo así, por ejemplo, Prismacolor Premier, si tú pones un detalle en un color oscuro, y quieres aclararlo, pues bueno, tienes dos opciones, lo puedes aclarar con un color blanco, y te lo llega a permitir de cierta manera fácilmente, digo, no es así que el blanco tape luego el color oscuro, no, pero sí puede ser que fácilmente, entre comillas, te pueda aclarar el color, o puedes ocupar otro color, y ciertamente, entre comillas, te puede aclarar. En estos lápices de colores, sí te los puede aclarar, pero tardas más, y puede ser que puedas dañar tu hoja, y bueno, eso es lo que no queremos, dañar nuestra hoja, dañar todo el dibujo que habías hecho, y échalo a perder, pues como que no, no sería chido. Por último chicos, ya estamos llegando al final del video, te agradezco muchísimo que le des me gusta al video, si no te gustó el video, muchas gracias por tu no me gusta, que compartas este video con tus amigos, en tus redes sociales, con tus papás, para que les enseñes este dibujo, y los otros videos, y veas que estos lápices de colores, son bastante buenos, que sí te recomiendo comprar y adquirir, y además son muy baratos, además los puedes conseguir en ebay, y los puedes conseguir en aliexpress, y también los puedes conseguir en wish, ahí sí te recomiendo que hagas una búsqueda, que vayas y que los busques por ti mismo, y comprueba los precios, porque sinceramente no me sé los precios, pues de ninguna de las tiendas, porque no los he buscado, pero te recomiendo que si estás interesado, que vayas a esas tiendas, y lo compruebes por ti mismo, o por ti misma, pero así en directo, y si tú me preguntas, oigan, realmente valen la pena estos lápices de colores, vale la pena poder conseguir la caja de 72 colores, y yo te recomiendo que sí, sí, sí te los recomiendo ampliamente, ya si los quieres para un hiperrealismo, o un realismo, más realista que este dibujo que te estoy presentando, tal vez para poder practicar, para poder bocetar, entre comillas realismo, sí te los recomiendo al 100, hasta ahí, pero para que hagas hiperrealismo, o realismo, así totalmente que se parezca, al personaje que tú estás viendo, yo te lo recomendaría un 50%, pero en cuestión de colores planos, de mezclas muy sencillas, combinaciones muy sencillas, dibujos, a lo mejor no tan sencillos, pero requieres de mucho color, muchos tonos, y solamente requieres de dar detalles, no tan, valga la redundancia, no tan detallados, no efectos muy elaborados, van muy bien, estos lápices de colores, en conclusión final, son los clones de los Faber-Castell, Policromos, no, no lo son, son muy bonitos los colores, son pigmentados, son saturados, se combinan y se mezclan bien, pero no los recomiendo para hiperrealismo, pero no, no son los clones de los Faber-Castell, Policromos, bueno chicos, muchísimas gracias por haber visto todo este video, muchas gracias por suscribirte, por activar la campanita de notificaciones, para que sepas cuando subo un nuevo video, por darle me gusta al video, por darle no me gusta al video, y por compartir este video en tus redes sociales, recuerdo te voy a dejar los otros dos videos, acá en la caja de descripción del video, muchísimas gracias, nos vemos en el próximo video, cuídense mucho, nos vemos, bye. Chau. 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 Chau.